Yo soy el pan de vida, el que viene... Hoy en la Catedral de San Isidro del General se llevó a cabo la Eucaristía para darle el último adiós a quien fue un dirigente, un joven destacado, una persona con discapacidad, Luis Cambronero, quien era presidente del Movimiento de Vida Independiente del Cantón Generaleño. Sus amigos, también personas especiales y también familiares se acercaron en este día. Recordemos que él fue una de las personas que más luchó para que se aprobara la Ley de Autonomía de Personas con Discapacidad, que da la creación de los asistentes personales para que esta población pueda realizar sus labores diariamente sin ningún problema. SNS Noticias, en reiteradas ocasiones, conversó con él de los diferentes proyectos. Un joven que adquirió su discapacidad a los 20 años de edad luego de que realizó un paseo y, por supuesto, se tiró en una poza y esto le provocó un problema cervical que lo mantuvo en sillas de ruedas por muchísimos años. En los últimos días presentó un problema de salud que fue trasladado, por esa razón, al Hospital Escalante Pradilla, donde falleció la mañana de este jueves. Pero sus amigos lo recuerdan con mucho cariño y también destacan el gran trabajo que él hizo. Escuchemos lo que nos indicaron a continuación. Bueno, Luis fue una persona muy especial, muy cariñosa, muy compresiva. Él siempre estaba al momento cuando uno tenía preocupaciones o cosas de escucharlos. Muy trabajador por algo él está como está, porque nosotros vemos que realmente, por tanto trabajo, tanto esfuerzo que él ha hecho, de eso es que ella y Diosito lo mandó a llamar y él está ahora ahí donde está, lo tenemos en este momento. Sí, Luis es un gran compañero, un hermano, un amigo, una persona que verdaderamente se ponía la camisa para luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Hay alguien que, una persona, un ejemplo, seguir para todos. La verdad es que es muy lamentable su partida, pero también nos dejó muchas enseñanzas. Y esperemos que todo lo que él nos haya enseñado nos sirva de refuerzo para lograr muchas otras cosas más en pro de la población con discapacidad de este país y de la sociedad. Bueno, hoy se nos va un gran ser humano, una persona que siempre estuvo para todas las personas con discapacidad, una persona que se dio a sí misma siempre en beneficio de las personas con discapacidad, un luchador, un promotor de los derechos humanos y la verdad que sí estamos bastante afectados, pero satisfechos porque sabemos que él se fue porque ya cumplió su misión terrenal, que fue precisamente esa, cambiar la vida de tantas y tantas personas, tanto a nivel nacional como internacional y que recientemente nos dejó como legado la ley de promoción de autonomía que va a beneficiar inclusive a personas que no lo conocieron. La verdad que sí, muy afectados, pero con la fe en Dios, ¿verdad? Y de que nos va a ayudar a superar esto y muy contentos y agradecidos por todo lo que él hizo con su ejemplo, lo que nos dejó, el legado, el gran legado que nos dejó. Así es, en efecto, ellos indican que Luis luchó muchísimo para que esta ley se aprobara en la Asamblea Legislativa durante este 2016 y se esperaría que en el 2017 empiece a regir. Luego de la Eucaristía acá en la Catedral, el cuerpo de ese joven vecino de Río Claro fue trasladado hasta el Camposanto Cooperativo en Pavones, donde se le dio Santa Sepultura. Yo lo resucitaré en él.